Generales La marcha, montadas No, también la tengo para monstruos Esta la tengo en mi principal Como en la puerta principal De defensa ¿Quién más tengo? Teodora Pompeyo Lo tengo en una subordinada A él lo pongo cuando estoy en guerra Lo pongo en mi puerta Este es el nuevo, el cual me funciona Para aumentar la marcha Tengo a Olet Que lo necesito para cuando empieces los caballos Me va a dar un 20% De velocidad de entrenamiento En caballos Lo tengo como arquero en ¿Cómo se llama? En las torres Ahí lo tengo en trampas Ahí lo tengo por su rapidez Amir lo tengo, tengo dos amir Uno para mineral Y este Y el otro creo que es para madera Isabel me dijeron que no valía mucho la pena Y dejé de utilizarla Lo único que funciona es cuando tiene un dragón Pero pues hay mucho mejores Entonces ya la dejé como oficial de almacén Y en almacén me da un porcentaje más por tener ahí Un guardia El otro amir que tengo Jisun-Sin Era principalmente antes mi general también de defensa Pero ya lo sustituí Tengo a Litu Que este también ya Es el que va a sustituir a la defensa En la puerta Pero todavía no lo equipo bien Ni siquiera lo he podido subir Taka Takeda Y pues Fue de los primeros que salió Entonces ya ahorita yo creo que también se va a ir a la venta Rolando Necesito también aumentarlo para hacerlo este De caballos Electra la quiero para un versus Player versus player Pero pues siento como que no da mucho, ¿no? O sea como que hay 15% en montadas Y 20% adicionales cuando hay un Un dragón Entonces pues este Pues nada más porque dicen que sirve Pero pues así como que mucha fe no le tengo Honda lo tenía también desde mis primeros Que tenía Para montada Entonces pues ya también va a ir a la venta, ¿no? Este Nada más que Pues son de los Que funcionan de plano Cayo Cayo me sirve para Piedra, mineral Aumenta la velocidad mineral La colección Soliman es también a la venta Es también un jugador Que quería levantar Pero pues ya llega un momento en que Te tienes mucho, ¿no? Sherman Eh... A la venta Pues Constanza en algún momento Si llego a necesitar Un poquito de ayuda Y la mando, ¿no? Himiko normalmente la tengo La quería poner para Este... También para ataque Player versus player Y la tenía La he tenido mucho tiempo En este... En subordinada Y la no sé porque acabo de sacarla de subordinada Pero bueno Sanada Siempre dicen que es bueno tener un sanada, ¿no? Vladimiro También me dijeron que era muy bueno Pero pues también no le he puesto nada de ganitas Otra Constanza Ah, él sí lo tengo también Me ayuda mucho para entrenar En las subordinadas Eh... Eh... También es para una sub Eh... Juan de Portugal creo que lo voy a ir a la venta Ah, mira, cuando generar ejército de oficial del campo de arqueros Eh... Voy a tener que ponerlo Eh... De... General en arquería No... No le había puesto mucha atención Yo creo que por eso lo tengo en 16 Luvan también es mi alcalde en una subordinada Este... Yo creo que por eso nunca me hace falta ya oro Desde hace un tiempo Los tengo en todos para aumentar el oro Él también se va a la venta Es también de mis primeros... Este... Generales Eh... Wakubin Wakubin O algo así Eh... Reduce el tiempo de marcha en las tropas No... Yo creo que... Voy a pensarlo si lo vendo o no Pues este como sea se me ha sacado dos o tres veces de comida Pues es muy bueno la verdad Pero pues ahí lo tengo por si las dudas Ahí lo tengo de alcalde Eh... Me ayuda muchísimo Entonces... Me voy a dejar de ir ahí El príncipe Eduardo la verdad no me sirve Prefiero como que venderlo Lo voy a dar a la venta Es que luego no sé ni siquiera que tengo Li Shimin me acaba de salir Aumenta el tamaño de marcha Yo creo que si se va a ir a la venta No los compro por comprar verdad Este tiene un rato que lo compré Y también lo tenían... Ah si ahí dice alcalde de... Datelo... Ah... Eh... ABD No... También a la venta se va a ir Son... Ah no este es un oficial Para barracones Tengo que ponerlo entonces también a trabajar Eh... Eh... También este me ayuda mucho en la subordinada De hecho está ahorita en... El alcalde de Kepex Adolfo el grande Eh... Ese sí lo quería para máquinas de asedio Que normalmente era mi principal Pero... Creo que ya hay otros mejores Margarita no sé por qué no le he vendido Pero pues ahí anda de adorno yo creo Eh... Se ve linda Tokugawa Este... Pues también se va a ir para subordinada De... No... No le he puesto verdad Este... Lo acabo de comprar No es así como... Wow Pero mira tiene terrestres y máquinas de asedio Pero es para defensa principal Y la verdad no Yo creo que se lo voy a... Llevar a la venta Este... También a la venta Eh... Corazón de... Mmm... Este me aumenta la capacidad del hospital Siempre y cuando esté... Como principal En la ciudad principal No sé Voy a tener que... Que dejarlo un rato Para ver qué onda con él Jumog Aumenta el ataque de tropas distancias A la venta A la venta A la venta Mmm... A la venta Bueno... Esto lo necesitaba forzas Para poner... Waking Ay... Eso suena como... Tabaco No sé por qué se me hace así A la venta Mmm... Ay... Este sí me gusta muchísimo Lo tengo en... En otro... Lo tengo en otro este... En otro... Con otro jugador Y me gusta muchísimo Hace cuenta que es... Limit Con... Este... No sé... Me gusta muchísimo Es muy bueno Eh... No... Apenas lo acabo de adquirir No le he hecho nada Tengo algunas prioridades Pero sí, sí... Es... Como que de los consentidos, ¿no? El emperador es... El emperador es... Creo que es el último que también... Acabo de comprar... No lo voy a pensar... Alejandro... Aumento de defensa en tropas... A pie terrestres... Montadas... Y... Máquinas de asedio... Tiene... Tres cosas a la vez, ¿no? Pues... Se ve bueno, se ve bueno... A lo mejor y sí... Va a quedar ahí entre mis generales... Para... Irme a Constantinopla o Vogue, ¿no? Este... Creo que lo necesitaba para... Para la venta, ¿verdad? Saladino... Yo he escuchado mucho de Saladino, pero pues... Pues así que digamos, pues... Tengo mejor a mi... Zombie... Mi general zombie... Y... Pues así como que llamamos... Wow... Pues no, no está tan... Wow, ¿verdad? Nero también... He visto mucho que utilizan a Nero... Pero pues no, no sé... Ah, esto ni siquiera sabía que lo tenía... Pero bueno, yo creo que es de los últimos... Eh... Se va a ir a la... Yo creo que se va a ir a la venta... Pero pues todavía hay que preguntar... Este me gusta mucho... Porque lo utilizaba en... Este... Para subordinadas... Pero pues yo creo que ya lo vendí... Otra vez lo tengo... Tengo varios, ¿no? También Emperatriz Wu... Es de las últimas que compré... Que adquirí... Eh... Tengo el 75% en ciudades... Aumenta velocidad de construcción... Pues sí... Me gusta eso de que sean... Más que nada que produzcan oro... Y cuando es construcción... Eso es muy bueno, la verdad... En las ciudades subordinadas... Porque luego si les doy sus friuditas... A las ciudades subordinadas... Pero pues... Es un juego... Pues esos son mis... 63 generales... Y que tengo que estar vendiendo... Bueno... Porque sí... Luego me meto bien de lleno al... Al este... A la taberna... Y pues... Ya no me dan... Me dan... Me dan muchos repetidos... Y si no, ya no me dejan comprar más... Pero bueno... Este es... Este también... Pues te digo que sí... En cuanto a lana... De dinero, oro... Pues sí me meto mucho a la reliquia... Para sacar muchos... Este... Fragmentos... Y saco este... He sacado muchos generales... Para vender... Entonces... Cada vez que necesito generales... Pues me pongo... A vender... Tengo aquí dos... Este... Electras... Tengo todos estos... Que ya están muchos rompecabezas... Ok... Me falta un tonal de escamas... Necesito escamas... ¿Qué más tengo? Tengo... Tengo este... Bueno... Estos son los fragmentos... Que ya también... Aquí tengo un 27... 29... 25... 13... Sí... Entonces hay que sacar más... Más este... Fragmentos... Para complementar... Y pues son para vender... Pues al final... Lo que necesito... Lo que más gasto es oro... Y este... Hoy te tengo muy poquito... Que he estado ahorrando... La verdad... Mmm... Y... Esto... Es lo que te quería enseñar... Sobre mis generales... Los que venden a la venta... A eso le sacas... Una lana... ¿Eh? Sobre todo... Estos... Este... Gordito... Me encanta porque... Cada vez que lo vendo... Una buena lana... Voy a probar... Se va a ir... Me da 24 cofres... Y 30 mil unidades de oro... En la venta... Entonces pues... Ya al ratito... Me... Me meto de lleno a la academia... Y a darle duro... Te lo haré... és... Sin... Eh... Te lo haré... EL... PIS...